Por haberme designado de esta humilde mujer que represente a todas las madres de Catamayo. Y no tengo palabras para agradecerles, porque sinceramente yo no pensé que una mujer humilde tenía que llegar a donde estaba. Pero doy gracias a Dios por las bonitas experiencias que he pasado en este año. Y a la vez también doy gracias a Dios por permitirme que me haya regalado la vida y la salud para acompañarlas a todas las madres de Catamayo. Y a la vez también desearles de todo corazón a todas las madrecitas de Catamayo que me hayan permitido representarlas, que esta mujer humilde les agradece mucho. Y a mis amigos, a mis familiares, a mis hijos, a mi esposo, que me sufrieron apoyar en la buena y en la mala. Que ellos me han dado ese apoyo para poder acompañarlos. Gracias a toda la señora alcaldesa, a sus concejales, que me han invitado esta bonita experiencia. Y a la vez quiero felicitarla a la nueva madre símbolo, a la señora limanesa de Cedillo, que ella se lo ha merecido, es una mujer también que es luchadora, que nos ha dado muchos bonitos consejos de esa humilde también persona, que ella no nos ha dejado, he sido una alumna de ella. Y le agradezco por sus consejos y estoy aquí donde estoy, por ella, porque ella me ha enseñado que sea una mujer humilde y luchadora. Y por eso les doy gracias a todos ustedes y disculpenme si alguna cosa he hecho de malo. Gracias.